El pasado fin de semana, se supo que la actual Miss Universo, Pia Alonso, vendría a Panamá. El anuncio lo dio la organización Señorita Panamá, quienes revelaron que la Miss llegaría el próximo mes a participar del Fashion Week Panamá, como a otras actividades en el interior del país. Y se espera que conozca también el canal de Panamá, el lugar que todos los famosos quieren conocer. Ahora bien, aquí en el probatorio quisimos saber un poco más sobre la llegada de la Miss Universo, sobre si llegaría en avión privado, pidió alguna exigencia, pero adivinen qué. César Anel Rodríguez nos dijo que no podía dar más detalles por temas de seguridad. ¿Qué pasó, papa? ¡Tas así! Oye, así es la Xucapía, Alonso va a estar con nosotros. En el Fashion Week, iban a hacer eventos y la langura es turning to 49ers. Pero lo que no entiendo es por qué no al final no nos dijeron la información completa, ya no nos quieres hablar, César Anel. Sí, a mí me han dicho que él bastante que molesta para que le saquen las cosas aquí, porque él como va a ir. No, nos ignoro, pero eso me parece, no sé por qué, me parece muy raro, porque yo creo que sería bueno como promocionar, no todos los días viene una Miss Universo a Panamá, y tener el privilegio de poder tener a Pia de la mano de la Organización de Señorita Panamá Oficial, merece que todo el mundo sepa todos los detalles. Así que hay que estar pendiente. Tú sabes que la próxima, la próxima yo voy a llamar a Gladys Brandao, porque ella, Michuca, la tiene en el WhatsApp. Ay, sí, no se olvide. Es como más directo, entonces yo le voy a decir que, Titi, dile a Pia que queso pan. Le mando una nota a vos, yo, oye Pia, ¿Cuándo es que tú vienes, Shuka? Cuéntamelo todo. Ajá. Pero mi amor, me va a responder mañana, porque cuando yo le chateo a la Pia, ya es de noche, acá es de día. Sí, esas cosas de brujo. Y eso es un solo enredo, porque la Pia viaja por todo el mundo. Pero chicos, lo cierto es que, me imagino que César Anel, pues yo vi unas fotos por ahí que andaba como por Bogotá, algo anda cocinando César Anel por esos lares. Así que vamos a esperar a ver si nos cuenta algo, si no. Bueno, le chateamos a Pia por acá, a ver qué nos dice. Lo cierto es que yo leí que viene para Fashion Week y que va a estar en una actividad en Chi 3, que se va a hospedar en el Hotel Cubita. Bueno, no sé, pero va a hablar Adrián, todo el mundo, el staff, vámonos a parquearnos allá afuera, en Chi 3. A esperar a la Pia que llegue. Pia, Pia, me encanta. ¿Tú no te imaginas? Hacemos un guest together con Pia, nosotras dijimos, ajá. Estamos conectados, te imaginas una que hay arriba. Le echamos un WhatsApp, Titi. La Pia, la de calle, ay no, me encanta. Hacemos una confusión acá también, hacemos una dramatización. Es que bueno, Pia no, a Giovanna después me la quitas, me la pones a mí. Hacemos una cosa así como lo que le pasó a Pia. Porque eres mala, ella es mala. Tu dijiste que ella es la que se queda con la cora, tú eres la colombiana. Y yo soy la que me queda ahí. Tú eres la colombiana. Ay, no, no, mentira, mentira. Ay, no te soporto que la digan, no, pero bueno.